¡Hola chicas! Muy linda noche, en esta ocasión vengo a traerles otras cositas, casi la verdad les voy a ser honestas, no he salido mucho como que a grabar, pero sí les quiero compartir algunas cosas que he traído para el negocio, cositas así. Y yo espero para ustedes sean importantes, y miren, las cosas, la mayoría de las que les voy a enseñar las compré, se llama Gu Shiki, algo así, y bueno, ellos se encuentran en Plaza Peña y Peña número 18, es la que está justamente al lado, al lado de Plaza Peña. Plaza 14. Cuando uno entra por Peña 14, hagan de cuenta que sube la rampita, da vuelta, por ahí están unos baños, da vuelta, y está un acceso para subir, y ahí ya es Plaza 18, y hay un acceso para bajar. Entonces nada más bajamos, prácticamente damos la vuelta, y ya estamos en Plaza 18, y en este local precisamente, que es el local A7 y A8. Sus teléfonos es el 55, miren, 55, 91, 30, 50, 68, y ahí está su WhatsApp. Entonces lo voy a poner acá abajo, la verdad desconozco si hacen envíos o cómo más o menos se manejan, pero de verdad, desde mucho tiempo, hace mucho que ya no iba a las plazas de... Ya no me metía mucho a las plazas de Peña, pero tiene muy muy buenos precios, y esta es una de las que siempre tenía muy buenos precios, y se les agota todo súper rápido. Yo me acuerdo que antes así me cargaban algunas clientas, y ya cuando iba de plano ya no había nada, porque se va súper súper rápido. Pero les quise enseñar, compren muy poquito, la verdad casi luego lo que les enseño es muy poco, pero... Pues se me hace bonito y quiero compartírselo con ustedes. Bueno, miren, compré estas liguitas, estas liguitas se me hicieron bonitas. Miren, estas no sé cuántas trae, a ver aquí dice... Oh, dice que trae 100 piezas, yo digo que sí, porque sí se ven bastante. Y creo que el precio está súper bien, miren, porque estiran muy bien, y no sé si alcancen a ver, miren, me voy a como alejar, porque tengo que alejándolo. Que traen como textura las liguitas. Estas las traje también para el puesto, o las traje algunas para mí, porque luego tengo como que poco cabello, pero sí me gusta de repente amarrarme, aunque sea una colita o algo así. Y miren, por ejemplo, yo tengo aquí, esta es una de las blancas con negro, o hay unas que vienen blanca, negro, roja y azul. Pero esas valen 25 y traen también, luego en cada paquetito traen como 5, pero son lisas. Y estas no, estas me gustaron mucho porque traen textura, y el precio es de 25 pesos, chicas. No sé, que cada liguita, o que ustedes armen, ya ven que hay bolsitas, que empiecen a armar combitos hasta, no sé, 4 por 5. O como ustedes más o menos lo vean, porque realmente vuelvo a lo mismo. Sí estiran, sí estiran, tampoco así, uh, mega estiran, pero sí, sí estiran. Y vuelvo a lo mismo. Se ven muy diferentes a las otras, porque traen textura, y traen colores, este, oscuritos, pero bonitos. Miren, por ejemplo, esta. Esta es una gris, es una, este, palo de rosa, o rosa, sí, palo de rosa. Hay azul, hay vino, miren. Está súper bien, está súper económico, 25 pesos. Les digo que ahí se les acaba muy rápido. Siempre traen cosas realmente novedosas, muy, muy novedosas. Bueno, estos costaron 25 pesos. Vuelvo a lo mismo, están en plaza 18, local a 7 y a 8. Luego, luego, bajando, ahora sí que bajando, damos la vuelta. Pero si quieren entrar también por la parte de Peña, este, será casi hasta el fondo. Miren, estas, estas están preciosas, se los juro, están súper, súper hermosas. Les digo que las quise traer para el puesto. Luego, a veces, lo de bisutería no se me vende mucho, pero, este, de repente me andan preguntando que si tengo que la liguita, que esto. Por lo general, siempre meto liguitas. Liguitas y lo básico. Pero hoy quise traer otras cositas y aparte están súper bonitas. Miren, estas, adentro, son transparentes. Tienen un muñequito. Tienen un, como gatito, un pollito. La verdad es que vienen así, liconado, los, este, los personajes que aquí vienen. Bueno, o los animalitos. Están bonitos. Trae, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. A ver, dos, cuatro, seis, ocho. Trae diez nada más. Pero estos tuvieron un costo de treinta y cinco pesos. Está también muy, muy bien. Porque trae tres, este, pinzitas minis. Estas están ideales para las princesas. Bueno, para las pequeñas. Y les digo, este es transparente y trae muchas, este, como lentejuelitas. La verdad están bien bonitas. Y treinta y cinco pesos están muy bien. Este, ya uno decide en cuánto darlas. Pero, este, se me hicieron muy, muy bien. Mira, treinta y cinco pesos. Y muchas cosas que me quedé con ganas de traer. La verdad ya no llevaba mucho. Pero me quedé con muchas ganas de traer, este, varias cosas. Porque realmente valen la pena ahí en ese lugar. Están preciosas. Estas valen treinta y cinco pesos. También compré otras que se me hicieron súper, súper lindas. De verdad. Muy, muy lindas. Son estas. Les digo que les voy a traer ahora otras cosas para el negocio. Pero se me hicieron muy bonitas. Muy, muy lindas. Vamos a sacarlas. Y esta tuvo un costo también súper económico. A ver, las cincocientas y cuatro. De cuarenta pesos, chicas. Pero miren. Trae una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Trae la docena. Trae dos de cada una de los que los voy a mostrar hoy. Son unas trencitas. Y miren, están preciosas. De verdad, están bien, bien lindas. Son unas extensiones. Esta es como un tipo pinzita para clavarse en el cabello. Y esta parte trae un hoyito para, por si quieres, digamos. Creo pensar que como si quieres una, este, otra extensión al lado y estén más juntas. Pero miren. Trae dos, cuatro muñequitos. Y los muñequitos son de Disney. Trae a Winnie Pooh. Trae un patito. Trae un conejito. Y trae al burrito de Pooh. Están preciosas. Míralas. Es que a mi niño le gusta Pooh. Y yo le hablé de Pooh. Y viene corriendo. Este es otro. No todos traen como que personajes de Disney, pero trae unos ositos, un conejito. Creo que Alejandro lo se ve un poquito mejor. Y bueno, vienen en rosa, morado. Miren. Aquí trae la ranita. Trae a Tiger. Y trae una abejita. Y trae un conejito. Están súper padres. Lo hay en rosita. En rosita viene un perrito. Sí, mi amor. Déjanos allá. Este, miren. Trae una ranita. Trae un pollito. Trae un unicornio. Y trae un perrito, les digo. Qué otro color viene. Les digo que viene dos de cada uno. Este rosa también se ve súper padre. Miren. Les digo que son extensiones. Y esto para las niñas está súper bien. Vuelvo a lo mismo. Si ustedes dicen, ah, pues a 10 pesos la extensión. Pues creo que te da muy buen margen de ganancia. Creo que ya hay veces que súper, súper elevado. Igual a lo mejor se nos va quedando mercancía. A mí no me gusta dar tan elevado. Pero este, cuando hay la oportunidad. Luego sí le subo algo considerable. Solamente cuando ahí está la oportunidad. Miren. Entonces trae rosita, morado, naranja. Rosa. Bueno, un color coral. Y la azul. La azul también se ve súper linda. Trae este. Un pingüino. Un elefante. Un pulpo. Y una catarina. Y se ven súper bonitas. Estas a las niñas se les ve preciosas. Y les digo. Tuvo un costo de 40 pesos. También se me hizo muy bien. Y les dije. Y dije. Voy a llevar este. Algunas cositas. Pues para el negocio. Para igual empezar a. A mostrarles este. Otro tipo de cositas. Igual donde yo. Yo vendía. Que era ya este. Donde vivo. Pues era más difícil mostrar. Algunas este cosas. Pero igual de este lado. Pues no he intentado tanto. Con lo de bisuteria. Y a lo mejor acá. Como. Hay un poquito más de espacio. Para exhibir. Pues quiero pensar que. Podría. Pues notarse un poco más. ¿No? También compré estas. Estas me costaron igual. 40 pesos. Nada más son plateadas. Pero me las buscan. Mucho las. Este. Las niñas. Y precisamente. Les gustan las plateadas. Yo he traído. De Marvy. De todo eso. Pero nada más. Las piedritas. Son como de un solo tamaño. Y me gustan. Porque aquí. Trae. Desde una chiquita. Si no quieren verse. Seguir. Como que tan escandalosas. Este. Traen chiquitas. Traen chiquitas. Medianas. Un poco más grandecita. Y la más grande. Estas están preciosas. Y este. Les digo. Estas. Si. Todas son plateadas. Y pues aquí. Nos dan opciones. Por ejemplo. Para la carita. Para. Bueno. También para los ojitos. El pelito. Para todo tipo. Ahora. Si. De superficie. A mí me gusta. Por ejemplo. Le voy a andar. Decorando algunas cosas. Le voy a hacer una. Esta. Hace mucho tiempo. Que. Y que perdí. Como esa. No sé. Me escucho. No sé cómo. Pero. Ay. Perdón. Chicas. Les digo. Que están bien bonitas. Les digo. Que. Así. Como que. Perdí. Este. Antes. Me acuerdo. Que era. Así. Como un poquito. Más activa. En hacer alguna manualidad. Alguna cosa. Pero. Si. Perdí. Como que. Ahorita. Hace. Tiempo. Perdí. Como que. Ese. Hoy. Les digo. Que me cuya. De payasa. Pero. Como que. Esa ilusión. De hacer algo. No sé. Si. Lo perdí. Mucho. Pero bueno. Esperemos. Que. Me vuelva. A regresar. Ese año. Y bueno. Este está en 40 pesos. Nos sale como a 3 y cacho. Porque trae 12. Y les digo. Brillan bastante. Son de las transparentes. Pero. Brillan bastante. A mí me piden. Les digo. Que yo he traído. Nada más. De un solo tamañito. Pero. Las niñas. Las jovencitas. Me piden. Así. Que si tengo. Con estos brillantitos. Más chiquitos. O algo así. Y aquí. Está muy bien. Ay. Ay. Es que no recuerdo. Si había más colores. Pero por lo menos. El plata. Ese sí. Vi que había bastantes. Y muchas cosas. Que hay de verdad. Para el cabello. Muy bonitas. Y de verdad. A un muy buen precio. Yo me quedé. Con muchas ganas. De traerme varias cosas. Pero. Este. Dijo. Por otro modo. Voy a probar. Con lo que traje. Tampoco me voy a. A acelerar. Voy a probar. Con lo que traje. Y primero. Yo vende. Voy a ir trayendo. Más y más cositas. Bueno. Que más. Por último. Y no es porque no sea importante. Al contrario. Es algo bien precioso. Miren. Compré. Este estuche de. Miren. Esta cosa. Tan. Tan. Bonita. Y. Hay de varios. Hay. Por ejemplo. Estos son como de pastita. Pero también hay. Los que son de. Como de metal. Con circonia. Por decirlo. Bueno. Que no. Tal vez no sea circonia. ¿No? Pero estos tienen un costo de 110. Y también los hay en pasta. Pero hagan de cuenta que. Viene como. ¿Cómo se puede decir? Por ejemplo. Venía un. Ay. ¿Qué era? Creo que un perrito. Como con una. Botellita de leche. O sea. Vienen así como si fueran unos pares. Pero. Me quise traer los que eran pares. O sea. Los que si eran. Por ejemplo. Panita con pandita. Patito con patito. Pero. Este. Les digo que hay. Por ejemplo. Osito con un. Una paleta. Este. Un conejito. Con un botecito de leche. Algo así. O sea. Vienen así. Como en pares. Pero. Pero. A la vez. Como haciendo un poquito de juego. Estos tuvieron un costo de 110. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 6. Y ya hay 36 pares. Este está. Súper. Súper. Súper bien. Súper bien. Y les digo. Ustedes ya eligen. Ahora sí que. ¿Cómo les podría decir? ¿Qué precio le van a. Pues. ¿Qué precio le van a dar a su. A sus artículos. Estas. Miren. Este. El estuche. Está bonito. Porque. Si vienes así como. ¡Ah! Ya iré. Miren. Si me relajo aquí. Les. Es que. ¿Qué creen? Que. Vienen los de estos. Pero no viene. Otra. Ay. Perdóname. Pero bueno. Mira. Viene así. Viene así. ¿No? Y les quería enseñar. Que el estuche. Es sencillo. Es sencillo. En realidad. Pero esta parte de aquí. Viene como. Atención pelada. Y. Ahorita se me cayeron. Porque. Bueno. Aparte. Porque los levanté. Y porque. Acá abajo. Trae sus. Este. Sus maripositas. Bueno. Esta está en forma de campanita. Y está muy bien. Porque a mí. Por ejemplo. Cuando es bolita. Se me. Como que se me traspasa. En el hoyito. Y miren. Aquí ya vienen todas sus. Este. Sus. Este. Maripositas. Vienen así. Ya sea que ustedes. Le entreguen. Nada más. El par normal. O. Este. Y que les sirva. Para. Si venden otro tipo de artículos. Poder usar este estuche. O bien. Dárselos. A la personita. Este. Ya con otra presentación. Que viene siendo así. Y bueno. Esto les digo. Que tuvo un costo de 110. Con 36 pares. Está súper bien. No nada más. Tiene ahora sí que. Este. Que podría decir. No nada más. Tienen. Este. De estos. También tienen. Digamos. De los otros. Que son. Metálicos. Algunas. Con alguna. Arracadita. Con. Con algún detallito. Diferentes. Pero me quise traer. Los de pastita. Porque casi. La verdad. Los que vienen. Al negocio. Pues son jovencitas. Joven. Bueno. Los jovencitos. No tanto. ¿No? Bueno. O sea. Si vienen. Pero me refiero. A que no. Tanto. Me van a comprar. Arletes. Pero vienen. Las jovencitas. Vienen. Los jovencitos. Y. Y no sé. Incluso. Hasta. Vuelvo a lo mismo. A veces. Un detalle. A lo mejor. Sea muy. 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 Pequeño. Siempre. Es bien. Este. Es bien bonito. Cuando. Cuando lo recibe. Cuando te lo dan. Y. 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 Les digo. Ahora que viene. El día de la madre. Amistad. Pues a lo mejor. Un detallito. Para la amiguita. Está padre. Que te lleguen unos. A con unos. Arletes. Así. A mí. Si se me hace. Algo. Ajito. Algo tierno. Y. Les digo. Voy a ver. El precio. Cuanto los voy a dar. La verdad. Yo. Yo. En lo personal. Así como me salió. Igual. Yo los ando dando. Hasta en 10 pesos. El par. Pero vuelvo a lo mismo. Ustedes. Deciden. Cuál es el precio. Que le van a dar. A sus. Arletitos. Y. Bueno. Te podría decir. Que eso es todo. Lo que yo. Compré de ahí. Y les vuelvo a poner. La dirección. Está en. En. Local. Bueno. En Peña y Peña. Número 18. Local. A 7. Y 8. Y les digo. Por acá abajo. Les voy a andar poniendo. Los. Este. Números. De. Sus números. Para que igual. A lo mejor. Si hacen envíos. Si mandan. Whatsapp. Este. No sé. Imágenes. O. O los metan a un grupo. Por. Por lo menos. Ustedes ya lo sepan. Y. Pues ya saben. Que ellos. Por lo regular. Tienen un horario. Más o menos. Como de. Creo que como de. 9. Si no es que antes. Como de 9. A este. A 4 de la tarde. Ya como a las 4. Ya empiezan a cerrar. Y ya no te dan. Como que ese acceso. Y eso es lo que compré. De ahí. A mí se me hizo muy muy padre. También donde compré. Este. Muchas bolsas. Fue en el mundo de la bolsa. Ya saben. Que también les hemos traído. De ahí. De ahí. Pues miren. Aquí está también. Su dirección. Está en calle. Rodríguez. Puebla. Este. Número 2. Casi esquina. Con Lecumberri. Ahí está su número. Igual aquí sale. Volteado. Ajá. Les digo que está. Se ve volteado. Pero está. Es el 55. 65. 65. 24. 30. 80. Y nueve. Miren. Nosotros lo grabamos. Y muchas personitas. Les andaban pidiendo catálogo. Pero también nosotros. Habíamos dicho. Que no había catálogo. Entonces. Quieran o no. Pues eso también. Que pasen mi catálogo. No. Que no hay. Pásen mi catálogo. Que no hay. Y ponen muchos mensajes. Que pasen mi catálogo. Cuando. Realmente. Entonces. No nos ven. Como que hasta el final. Nada más una parte. Y este. Y se vale. ¿No? Porque pues igual. Si no te interesa. Pues no vas a ver completo. Entonces. A veces nos perdemos. De algunos puntos. Algunas cosas. Porque no vemos el. Digamos. El video completo. Entonces. Eso fue lo que pasó. Con el. El señor de las bolsas. Que nos comentaba. Oye. Es que. Hubiera forma. Dice. Que les comentaras. Que. Que no tenemos. Este. Catálogo. Porque. Pues están en constante. Pues. Quieran o no. Están en constante. ¿Qué se podría decir? En fin. Constante. Modelos diferentes. Pero. Les digo. A mí. Me han funcionado. Súper. Súper. Bien. Este tipo de bolsas. Este. Y están. Muy bonitas. Muy económicas. Por ejemplo. De este tamaño. Está. Chiquito. Pero no tan chiquito. Este. Por ejemplo. Tiene un costo de cuatro pesos. Están las de tres pesos. Que son. Otras minis. Estas son un poco más chiquitas. Miren. Por ejemplo. Tienen hecha un reloj. Traje de gusy. Palacio de hierro. Traje de. Flor. Gusy. Estas. Acá. Estas. Te les voy a enseñar. Tienen un costo de cinco pesos. Y ahí. Les digo. Que lo van a encontrar. Cinco pesos. Ahí. Dios. De cinco pesos. Son las medianas. Yo. Ya traje algunas. Que ocupaba como de niño. O de caballería. No. 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 No ocupaba como estas. De. De tanto de niño. Estas son las de. Cinco pesos. Traje de hombre araña. Traje de batman. Traje. Unos de caballero. Unos de motos. Como party complementando. Porque siempre traigo. Y les digo. Afortunadamente. También se van. Trato de no darlas igual. Les digo. Tan caras. Pero sí. Se van. Estas que les voy a enseñar. Ya tienen un costo de ocho pesos. Pero esta sí. Ya está súper grande. Es la. Es la grande. Es la grande de ocho pesos. Pero miren. Esta ya está grande. Y vale ocho pesos. Y tienen diseños ahorita. Del catorce de febrero. Y no son delgadas. De hecho. Las que son como. Creo que se llama cuché. Algo así. El papel. Este es papel bond. Pero vienen muy bien reforzadas. El papel cuché. Este es más delgado. Este no. Este todavía es más. Este. Más durito. Y lo que me gusta. Y lo que tiene. Por ejemplo. El papel cuché. Es que. Este. Como que. No sé si. Como que si le da el aire. Como que se ven como arrugadas. No sé. Como. Podría explicar. Pero estas no. Estas se ven muy bonitas. Y tienen mucho diseño. Les digo. Que esta está mucho el diseño de. Para el 14 de febrero. Les digo. Yo nomás traje como para complementar. De alguna manera. Y. Repetí. Y. Traje varias de dinosaurio. De dinosaurio. Si traje. Algunas. Bueno. Dinosaurio. 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 Como que ahora me traje mucho de dinosaurio. Ya ven que incluso. Está ahorita. El dinosaurio. Este. Dino. Emprendedor. Algo así. No. Así. Cualquier. Miren. Por ejemplo. Este también. De superhéroes. Del hombre araña. Algunas. Del amor. Estas son las que traje de 8. Y también traje las de 15 pesos. Pero si. Es una cosa grande. Esta ya es para. Realmente. Algo más. Más grande. Y miren. Todas están bien coloridas. Este. Ya. De estas de. De cupido. Y de. Este. Un pandita. Este lado me traje 4. Les digo que. No traje muchas bolsas. Porque nada más las quería. Como para complementar. Las que tengo ahorita aquí. Pero. Insisto. Se mueven muy bien. Este tipo de bolsas. Están muy coloridas. Están resistentes. Si bien no son las de cartón. Cartón. Si están resistentes. Están muy muy bien. De verdad. Y estas. Les digo yo. Las compré ahí. Me gusta comprar ahí. Las bolsas. Porque. Me gusta. Y tiene. Mi amor. Así que gran variedad. De bolsitas. Y les digo. No hay un catálogo. Chicas. No hay un catálogo. Porque. Este. De verdad. Siempre hay modelos distintos. Siempre hay. Este. Pues. Mercancía distinta. Entonces. Como ven. Es poco lo que les enseñé. Pero. Pues. Si les sirve. Pues. Este. Pues. A mí me da mucho gusto. Espero. Nos puedan regalar su like. Que Dios las bendiga. Este. Ahora sí que seguiremos. Continuaremos. Todavía. Este. En otro video. Y pues. Gracias por su apoyo. Chicas. De verdad. Muchas gracias. Que Dios las bendiga. Por siempre. Les mando un fuerte. Un fuerte abrazo. Y sean muy felices. Siempre. Hasta luego. Chicas.